Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Y antes de moriré, te quiero, ella es mis besos del alma Guantanamera, Guajira, Guantanamera, donde nosotros somos Guantanamera, Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero y malo Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, 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 Guajira 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 ¡Gracias!